La amiga está pidiendo y va cerrando su temita ¡Ay! Mira tus ojos tan cansados de llorar Me he cansado siempre, siempre de escuchar Que empecemos otra vez en mi virginidad Pero te juro que esa vez no caeré Y no me beses que tu labio lleva ya El sabor de otra boca de mi amor No me dices que ya no, no quiero hacerte el amor Toma tu cosa de una vez y marchate ¡Ay! ¡Ay! ¡Sal! Márchate, márchate ¡Ay! ¡No te quiero ver! Márchate, márchate ¡Ay! ¡No te quiero ver! Márchate, márchate ¡Ay! ¡No te quiero ver! Márchate, márchate ¡Ay! ¡ Denn me ganaré! Miren tus ojos tan cansados 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 Parece aniversario a los chukis, cereza, cereza de la cumbia, que que, de la cumbia, hay nama La esposa que va volando, regresa en brazos y sin mensaje, en cada radio me habló con la noche, tu nuevo amor Diciste que me enamore, con tus brillos y colores, lograste que por ti llore, ay, 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 mi amor así Diciste que me enamore, con tus brillos y colores, lograste que por ti llore, ay, 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 mi amor así Van y pasamos el infiel, preferir desamorarte, van y pasamos el infiel, nunca, nunca serás feliz Diciste que me enamore, con tus brillos y colores, lograste que por ti llore, ay, 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 mi amor así Diciste que me enamore, con tus brillos y colores, lograste que por ti llore, ay, 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 mi amor así Salvia, salvia, si tienes la cumbia, si tienes,ientes la cumbia, ¿qué azúcar, con tus brillos y colores, lograste que te dijeron, aquí, con tus brillos y las Con tus brillos y colores, lograste que por ti llore Ay, 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 te amores, sí Quisiste que me enamores, con tus brillos y colores Lograste que por ti llore Ay, 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 te amores, sí Maripazas, mujer infiel, prevenida el sabor a él Maripazas, mujer, nunca, nunca serás feliz Quisiste que me enamores, con tus brillos y colores Lograste que por ti llore Ay, 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 te amores, sí Quisiste que me enamores, con tus brillos y colores Lograste que por ti llore Ay, 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 te amores, sí Ay, 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 te amores, sí Fijaos, mis chicos Sheila Allá, allá Vamos, Sheila, vamos, Sheila Filma, filma ahí Vamos, Sheila Vamos, Lolo Vení Lolo, feliz cumpleaños Baila Daisy, feliz cumpleaños Hey, 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 hey Había el retrato donde estábamos tú y yo Y Zapoto, piel y sus colores Y mi nube, sabores, venenados Si te hubieras a mi lado, de su patamenería Venenando de sus colores, de esta parreta sería Si te hubieras a mi lado, de su patamenería Venenando de sus colores Venenando de sus colores, de esta parreta sería Diego Chewbacca ¡Buenas chubis! ¡Ay! Y esto se pone de poquito a poquito Y la gente sigue llegando Bienvenido, bienvenida mi gente ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Me hay! Si supieras Cuando yo te trajo A mirar al helado Donde estábamos yo Esa foto Mierda en su color Y altitud Y sabores Donde estábamos yo Si supieras A mi lado Que supieras A mi lado Que supieras De sus colores De esta parte De esa herida Si supieras A mi lado Que supieras De esa parte De esa parte De esa herida Que supieras De sus colores De esta parte De esa herida Chaparro, un saludo para Jan y María para Jan y Ansito María Van allá Hace tiempo que no lo veamos Ya, ¿cuánto ha salido? Buenas, de ahí Buenasito Para Peradito Y para ti Allá Producciones Armandito Coronel Hace tiempo que no lo veo Toñito Yaira está viendo Si está viendo hace rato Ven, Yaira Ven, ven, ven Ven, mami Se acerca Y hasta acá Ven Ven, Yairita ¿Cómo se llama el tema Que... Que...